Yo ni siquiera me he fijado en eso. No, no, no. ¿Cómo no? De los nervios. Si no es su versatilidad. Solo mirando a Cuervo, fíjate. Don Felipe Zuleta, ¿a qué le debemos dar más importancia por estos días? Hombre, al tema del apagón que se puede venir si el gobierno no actúa de manera eficiente, pues porque ya todos los generadores y todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, pues han hecho alarmas. Que si bajan los embalses a 27, que si no sé qué. Bueno, ese es un tema muy técnico. Y a mí lo que me sorprende es que el gobierno no ha nombrado que es fundamental a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a los de la CREG. Y en este momento. Son cinco expertos, ¿no? Que entre otras cosas, esta comisión tiene origen, recuerde usted, en el apagón del año 92. Sí. Que dijeron, no, aquí necesitamos proyectar esto a 30, a 40, a 50 años. Sí. A mediano, largo y largo plazo, porque si no el país se nos vuelve a pagar y arrancaron con las políticas de las termos. En fin, hicieron la cosa. Pero lo que decía esta mañana la presidenta de las generadoras, decía, el problema es que los proyectos se pararon. Se pararon. Los de la Guajira se pararon, los de no sé dónde se pararon. Nadie ejecutan, los inversionistas no quieren seguir con el tema, no hay seguridad jurídica, las reglas no están claras. No, 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 no. Y, ojo. Muy duro. Ojo, puede apagarse el país. Puede apagarse. Estamos en esa alerta. En segundos, don Felipe, tenemos ampliación con el servicio informativo de Blu Radio sobre ese tema. Sobre ese tema específico y sobre el que puede pasar. Y como que uno no ve las acciones necesarias. Y ya usted y yo, y bueno, y tantos oyentes, vivimos lo que fue un apagón de esas magnitudes hace algunos años aquí en Colombia. No, y hay que hacer unas campañas, Jorge Alfredo. Claro, claro. Hoy vi precisamente que Caracol Televisión arrancó con unas campañas de ahorrar agua. Que está muy bien. Sí, sí, las tenemos. Los medios de comunicación. Sí, las tenemos. Pero, ¿dónde están las campañas del gobierno? Es que hay que ahorrar agua. Hay que ahorrar. Y los expertos le dicen, hombre, aquí ya pasamos por eso en el 15 y el 16. Y en ese momento establecieron, digamos, un subsidio a usted en el sentido de que si usted gasta menos agua, le damos una plata. Pero si gasta más, también tendría castigo, que es una de las propuestas grandes. Claro, pero es que ¿quién la impone? Si es que la CREC no está conformada. No, por eso. Ay, ay, ay. Pero además, Felipe... Todo patas arriba. Ojalá, ojalá no se pague el país. Felipe, esto se venía anunciando hace rato. Rato, Pedro. Lo que me sorprende es que esto no tenga un plan. Cuando yo recuerdo, desde mitad del año pasado venían anunciando que esto iba a pasar. Pero claro, los expertos lo venían diciendo desde principios del año pasado. Ojo, ojo, se viene el niño. Claro, es que las... No estamos preparados. No, no, no. Por ejemplo, el CIA, que es una generadora muy importante con paneles solares, dejó tirado el proyecto en la Guajira porque no lo pudo hacer. No lo dejaron. Porque las comunidades no lo dejaron. No lo dejaron. No lo dejaron. Pero el gobierno tampoco fue y dijo, bueno, cojámoslo nosotros y hagamos un acuerdo con las comunidades. Exacto. Es una negligencia para todo, ¿no? Pero este sí es un tema que le digo que ojalá que no. Ojalá que no. Pero donde el país se la pague a Petro, prepárese para lo que se nos viene. Ay, Dios no libre, Dios no libre. ¿A qué le debemos dar más importancia, don Álvaro Forero? Pues, muchos se escandalizaron de que cuando el presidente Petro criticó haber inhabilitado a María Corina Machado en Venezuela, dijo que en Colombia también había problemas de democracia. Pero la polarización no permite ver eso y terminamos diciendo que tenemos un supersistema electoral y de control, que no es cierto. En Colombia también intentan inhabilitar políticos. A Petro lo inhabilitaron. Lo que pasa es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó a Colombia a levantar esa inhabilidad. Porque la CIDH es muy importante. Algunos salen a decir ahora que cuando se pronuncia es una intervención en los asuntos internos. Eso no está bien porque eso es lo que hacen gobiernos totalitarios como el venezolano. La CIDH lo que hace es proteger derechos. Derechos. Pero no solo Petro. Hace dos años la Contraloría estuvo a punto de inhabilitar a Sergio Fajardo. Con unas acusaciones que todo el mundo sabía que era una burda intención política. Porque las IAS, como en Venezuela, la Contraloría sirve para inhabilitar, pero en Colombia también. Porque la Procuraduría, la Contraloría, están totalmente politizadas. Y obviamente actúan con criterio partidista. Hay que democratizar el sistema, las instituciones colombianas. El Consejo Nacional Electoral es totalmente politizado. Entonces no solo veamos la paja en el ojo ajeno. Obviamente Colombia no es Venezuela. Obviamente. Aquí hay instituciones. Tan hay instituciones que Petro hoy es presidente, a pesar de que sus enemigos políticos a través de su instrumento, el Procurador Alejandro Ordóñez, trataron de inhabilitarlo. Pero también tenemos problemas. Y hay que enfrentarlos en vez de decir que tenemos la mejor Procuraduría, la mejor Contraloría y que somos muy distintos a Venezuela. ¿A qué le debemos dar más importancia, Pedro Viveros? Jorge, mire, nosotros o yo personalmente, cuando el gobierno del presidente Petro comete errores, pues hay que decirlos. Pero cuando también hace cosas positivas, hay que decirlas. Por eso yo quiero hoy darle importancia a la solución que se le dio al conflicto con Argentina. Porque ese conflicto de dos presidentes que tienen bastante, diríamos, ganas o ansias de micrófono y de pelear y de utilizar adjetivos, tanto Petro como Milei, dio la oportunidad para que las cancillerías emitieran un comunicado conjunto, unificado, y se da el espacio para que los dos cancilleres se reúnan prontamente, devolviendo ya al embajador de Colombia en Buenos Aires. Eso me parece a mí que hay que ponerle importancia, porque ese camino es mejor que el otro camino en el que está metido el presidente Petro, porque tiene parqueados en Bogotá dos embajadores, la embajadora de Israel y el encargado de la embajada de Perú. ¿Y qué va a pasar con el próximo insultado de Milei a Petro? Vamos a ver, yo creo que ese comunicado, Jorge, permite mirar que esas... Porque no tiene otro calificativo. Lo que hace un presidente como Milei es insultar a otro presidente, y la respuesta del otro presidente es llamar al embajador y armar esto, y después otra vez a Miguiz. Sí, pero Petro también antes ha tenido unos términos complejos. Entonces, por eso insisto en que darle importancia, Jorge, a que una crisis se puede resolver si se hace buena diplomacia. Porque aquí en Bogotá están dos embajadores parqueados, porque están rotas las relaciones con Israel y con Perú. Entonces, ojalá que siguiéramos ese mismo ejemplo y resolviéramos la crisis por la vida diplomática y no por la del micrófono, Jorge. Todas las razones. Queremos dar más importancia a Juan Camino Maldonado, jefe de reacción de Blu Radio. Jorge, al sector cafetero que está al borde de una gran crisis, Dignidad Cafetera anunció oficialmente que no va a asistir mañana a la asamblea cafetera que convocó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tampoco lo va a hacer la Federación Nacional de Cafeteros, ni el sector de la Unión de Cafeteros. Al presidente Petro le tocará tomarse el tinto solo. Los problemas financieros de las cooperativas cafeteras, los altos costos de la Federación Nacional de Cafeteros y lo que argumenta el gobierno como un mal manejo político son los argumentos que tiene sobre la mesa el presidente Gustavo Petro con lo que podría estar organizando su propia Federación Nacional de Cafeteros. Por su parte, en el otro extremo de la taza de café, los cafeteros de bases de diferentes regiones del país ya anunciaron que en dos semanas se van a ir a paro. Ay, 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 ante tantas, tantos temas que deben dar más importancia, usted, usted, sí, usted. Señor, me asustó. No.